Si a propósito del próximo juego, nos toca contra un club de mucha tradición en República Dominicana, el Bauer. Es el sábado, el próximo partido del Atlántico, aquí en casa otra vez. Y es un partido de mucha tradición. Tú te has tocado jugar contra clubes de mucha tradición también. Y tú sabes que esos partidos se deben jugar a toda capacidad. Aunque es muy temprano para decirlo, pero hay alguna estrategia en particular de que se haya hablado con relación al partido de Bauer. Sí, en realidad se viene hablando de los tres partidos que tenemos de local. Bueno, el primero ya lo superamos, ahora toca Bauer. Si bien estamos trabajando con los videos, es un equipo también que como me decís vos, que tiene mucha trascendencia acá en la liga. Pero si viene y nos propone el buen fútbol, va a ser mejor para nosotros porque van a quedar muchos espacios. Y si uno es inteligente y el equipo te propone, quedan espacios. Y nosotros seguramente que vamos a aprovechar esos huecos, esos espacios. Y sí, he jugado también con un grande equipo. Por eso uno trata de volcar la experiencia a los más chicos. Por ahí en jugada no apurarse tanto y volver a empezar y tranquilo. Porque también el físico se desgasta y a veces es necesario también hacer una pausa. Pero también los profes están trabajando muy bien. Trataremos de... Bueno, ya pasamos el primer partido que era lo más importante. No, no tenemos miedo de ningún equipo. Estamos bien preparados, sea el que sea. El toque de Ciudad o Barcelona, cualquiera, Pantoja. Sabemos que lo tenemos que ganar. Y bueno, si nosotros queremos salir campeón en esta liga, tenemos que ganarla a todos. Gracias, señores. Mauro Gómez, delantero, autor del gol. Ganador en el día de hoy.